¿Suelen ocurrir estas cosas? No, 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 no. ¿Le llamó la atención a ustedes? Sí, lo llamó la atención la corredera y la gente. La corrida del muchacho y la chica gritando atrás. Gritando atrás. ¿Paró la chica en algún momento, pidió ayuda? Sí, iba gritando, como que le habían robado y salieron a algún domicilio, no sé si lo alcanzaron a agarrar y largó el celular el chico. Sí, hace un ratito estaba trabajando la policía, por eso estaban buscando testigos por la zona, buscando cámaras de vigilancia también, porque detuvieron a la persona, los del 911. Parece que sí, eso es lo que me enteré nomás, que lo habían agarrado el chico. Pero se veía bien vestido, la verdad que no llamó la atención porque era un chico bien, no parecía chorro. O sea, no es común que estas cosas pasen así, de esta manera. No, 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 no. Una zona además bastante vigilada. Sí, 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 aparte había mucha gente, andaba, mucha gente transitando.